Vete cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vete cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar en mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos llevamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados, qué calor Nos comimos poco a boca en el sillón Fue por hambre, fue por el ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar en mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos llevamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos, si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca